La campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral número 61 inició en Niquero este 14 de marzo, al igual que en el resto del país. Esta campaña se va a extender hasta la primera etapa, hasta el 19 de marzo, con una semana de recuperación de dosis del 21 al 26, que como les decía anteriormente, está distribuida por etapas, que esta sería la primera etapa, y la segunda etapa sería en el mes de mayo, del 16 al 21 de mayo sería la segunda, con una semana de recuperación del 23 al 28 de mayo. Durante la primera etapa recibirán una primera dosis los niños menores de tres años. En esta primera etapa solo recibirán la dosis los niños hasta tres años de nacido, es decir, desde un mes de nacido hasta un día antes de cumplir los tres años. En el caso de los niños de nueve años, que se reactivarán en la segunda etapa. La actual campaña de vacunación antipoliomielítica se realiza en los consultorios médicos de cada área de salud del territorio. Por tanto, el médico y la enfermera de cada área de salud son los responsables de que no se quede ni un solo niño sin recibir esta dosis. El llamado a la familia nicereña, mamá, a papá, a cumplir con las orientaciones de cada área de salud, es decir, de médico y su enfermera, de asistir a los consultorios médicos a que su niño reciba la vacuna, que es el objetivo fundamental de que la campaña se lleve con la calidad necesaria y que no se quede ni un solo niño por recibir la vacuna que esté apto para vacunar. La campaña de vacunación antipoliomielítica número 61 incluye la inmunización de alrededor de 1.500 infantes nicereños, por lo que las autoridades de salud del territorio convocan a los padres de los niños comprendidos entre un mes de nacido hasta los dos años, 11 meses y 29 días, a acudir al consultorio médico de su área para recibir la primera dosis. Madelaine Toledo, en directo.